Amigos de Autocosmos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy día nos encontramos con los amigos de Volkswagen en Gico para probar una auto que se lanzó hace muy poco en el país. Se trata del nuevo Volkswagen Taos. ¿Qué tiene de novedoso este SUV del segmento C? Bueno, hay bastantes cosas importantes que destacar. Aquí nos vinimos dos días, estuvimos manejando por autopista, por caminos de tierra y lo conocimos bastante bien, así que ahí te voy a ir contando todo lo que traen. De hecho, tenemos dos versiones, aquí tenemos la Comfortline, tenemos la Highline, así que qué mejor para poder también comparar algunas de sus diferencias. Pero antes de que nos vayamos con el Taos, yo te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal, que le des click ahí a la campanita para que siempre te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo y como siempre dejarte muy invitado a que nos visites en autocosmos.cl donde vas a poder conocer todas las noticias del mundo automotriz nacional e internacional. Ahora sí, Volkswagen Taos 2020... 2022, 2022. El Volkswagen Taos, a pesar de que lleva un nombre que tiene que ver con una localidad en México, se fabrica en Argentina. Pero eso tampoco es tojadizo, puesto que este es un modelo que se pensó más bien para nuestra región. Y está ahí posicionado entre lo que es el T-Cross y el T-One All Space, que obviamente subió de precio, está mucho más caro, entonces queda un espacio muy grande. Y lo otro que también está tratando Volkswagen de solucionar es el vacío que deja el Golf. Y considerando que muchos de los hatchbacks están empezando a morir y están empezando a ser reemplazados por vehículos tipo crossover o SUV. Bueno, la marca obviamente decidió capitalizar en lo que les sale mucho más rentable, que es poner un SUV en ese segmento. Entonces tenemos T-Cross, tenemos el Nibus que un poquito más deportivo y después tenemos el Taos, que queda ahí entre medio entre los 19 y los 22 millones de pesos y ahí obviamente escala hacia la T-One All Space, que ya tiene opción de 7 plazas y todo eso, como para ordenar un poco la gama Volkswagen. Con respecto al Taos, la verdad que el diseño es típicamente Volkswagen, a pesar de que tiene algunos rasgos como de identidad que son bastante propios y algunos otros detalles que también vamos a empezar a ver en otros productos de Volkswagen, especialmente los eléctricos. Por ejemplo, aquí tenemos la versión Highline, que destaca por un rasgo muy singular, que es esta luz LED que se ilumina completa hasta la insignia. Y eso lo vamos a empezar a ver también más adelante. Muchos autos eléctricos están ocupando mucho el tema de ocupar las luces LED para marcar todo el ancho. Entonces eso también le da una identidad. El modelo Comfort Light obviamente no lo tiene cuando nos demos la vuelta y se los voy a mostrar. En este caso también tenemos luces adaptativas LED, en el modelo original tenemos LED solamente, lo cual igual es bueno. Y tenemos este diseño en forma de X, que también está muy atractivo porque está hecho con listón cromado, está hecho con piano black, entonces se ve muy bien. Y hay otro detalle que a mí me gustaría recalcar mucho. Siempre nos quejamos de que todos los autos tienen entradas de aire falsas para poder hacer un poco de equilibrio entre las distintas zonas. Pero esta entrada de aire es funcional y pasa el aire por aquí detrás y eso sirve también para evacuar un poco, para limpiar la turbulencia que se genera en los pasos de rueda delantero y eso también contribuye al tema aerodinámico. También otra cosa que vamos a empezar a ver, sobre todo que está, no sé, a mí me recuerda un poco también lo que puede ser la Atlas, por ejemplo. Este capó que es muy alto, que está muy, muy, muy robusto y que está muy, como, tiene muchos pliegues aquí y eso todo también le da una suerte de músculo de droga que se vea un poquito más robusto. Si nos vamos hacia el perfil, nos vamos a dar cuenta de que aquí ya perfectamente parece una T1, puertas más o menos anchas, dos típicos espejos de Volkswagen, aquí estas decoraciones Highline o Comfortline en el caso del modelo que está al lado, con esta y esta decoración extra de Highline para este modelo. Tenemos llantas de 18 pulgadas, color, un solo color, bicolor, molduras plásticas como todos los crossovers, ahí tenemos el pack cromado para el Highline, un pack de color negro para la Comfortline, barras de aluminio, en el otro modelo son de color negro y llegamos hacia atrás con estos focos que tienen aquí, estas formas como de flecha también con tecnología LED y la insignia Taos, que es como lo que van a empezar a hacer todos los nuevos Volkswagen que van a empezar a venir con la nomenclatura en el centro y ya no en un costado. Estamos hablando de un segmento que va cerca de los 4,4 metros por ahí que es lo que mide este auto comparado a su rival el Toyota Corolla Cross que probablemente es el más directo, tiene 2,6 metros entre ejes, este está un poco más cercano de los 2,7 que el Corolla Cross y también tiene otra ventaja con respecto a su rival japonés que es un enorme maletero de 500 litros de capacidad el cual es bastante profundo y que yo puedo plegar los asientos, de hecho tiene un detalle muy bonito que es al medio uno puede en la parte del medio sacarla para pasar por ejemplo objetos mucho más largos y aquí debajo tenemos una rueda de repuesto que es provisoria pero que no es tan chiquitita así que al menos una por otra. Así que más o menos ese es el diseño en general o con que nos estamos enfrentando por fuera al Taos aquí vamos a aprovechar que está el Comfort Line para ir mostrando por ejemplo todo lo que fui nombrando por ejemplo las barras en el techo que son negras, aquí le falta por ejemplo la aplicación cromada que vimos en el Highline las llantas, las luces que son LED en el modelo de entrada pero no se ven, están las luces LED están puestas por la parte superior no está la barra LED aquí entre medio pero por lo general el look que se da es de un auto igual más o menos bien equipado no es un auto que por ejemplo digamos o le sacaron los pianos blancos, le sacaron como esos detalles para que no se vea para darle un look como más utilitario, no, se ve bastante similar al modelo más equipado así que bien, y lo otro también está bastante bien armado, no tiene muchas, no tiene holguras, no tiene pliegues el auto que se ve súper sólido y que se ve bastante bien construido, así que eso también es un punto favor ahora vamos a conocer por dentro para ver cómo anda de equipamiento y las diferencias que hay entre las operaciones el interior del Volkswagen Taos mantiene un poco este diseño nuevo que hemos empezado a ver esto debutó un poco con el Polo y después lo empezamos a ver en otros modelos de la marca por ejemplo cambió toda la distribución, tenemos el sistema multimedia mucho más arriba, mucho más cercano al cuadro de instrumentos lo que nos permite también tener una vista y una operación mucho más segura con respecto a los materiales, ahí ya tenemos algunos problemas en este momento estamos en la versión Highline, que viene aquí con un acabado que es un poco más brillante en el modelo Confortline más satinado, tenemos algunas superficies que están como si mil al cántara con algunas costuras, lo mismo acá en las puertas que le da un look mucho más refinado lo mismo los asientos de cuero con tantas tramas, incluso perforados pero por ejemplo los asientos de atrás, las puertas de atrás no tienen la misma calidad que las de adelante aquí todavía tenemos muchos plásticos que son más bien duros y que no se corresponden con un auto de 19, 20 millones de pesos y sobre todo que la competencia está súper fuerte y no hablamos exactamente de marcas como Volkswagen o Toyota sino que derechamente marcas chinas o incluso coreanas que le han puesto mucho, mucho le han puesto mucho cuento aquí al tema del interior pero al menos tenemos una calidad percibida mejor que la que hemos visto en los últimos modelos de Volkswagen y eso está bien el armado, el armado como siempre en todo Volkswagen, impecable o sea, nada, aquí no se mueve absolutamente nada, está todo muy firme, muy bien armado la posición de manejo, como buen Volkswagen, súper cómoda, súper natural tengo mucho espacio, pedales, me queda todo muy muy a la mano voy súper cómodo, a pesar de que el asiento igual lo encuentro un poquito pequeño pero está bien abutacado, me permite ir descansado, no hay problema con aquello el volante, regulable, profundidad, en altura así que eso permite que personas de todos tamaños puedan encontrar su posición ideal además que este volante es el volante nuevo, viene con el logo, este logo más minimalista de verdad que le da un look mucho más fino al auto comparado con el logo anterior tenemos un cuadro de instrumentos digital en el modelo Comfort Life de 8 pulgadas aquí es de 10 pulgadas y lo bueno es que en ambos modelos se ve moderno se ve bien, es súper informativo, es súper fácil también de manipular tiene muchas funciones, podemos ver consumo, asistencia de seguridad y distintos parámetros así que eso también se agradece, sobre todo el modelo de entrada que venga con una pantalla en cuadro de instrumentos digital, una marca generalista qué bueno que se estén poniendo al día en eso aquí al lado tenemos este sistema que se llama Volkswagen Play que es un sistema operativo que inventaron en Brasil para poder añadirle tecnología a vehículos de origen regional de Brasil, de México o de Argentina y yo diría que es uno de los puntos fuertes que tiene ¿por qué? porque con esto se elimina la necesidad de estar enviando los autos como lo hacen otros fabricantes, ustedes saben cuáles que vienen sin radio, que le están poniendo sistemas de audio multimedia locales o aftermarket aquí todo esto es de fábrica y a mi complace decir que en algunos casos funciona mucho mejor que el sistema operativo que tienen en Europa aquí por ejemplo tenemos CarPlay, Android Auto, inalámbrico, cargador inalámbrico, puertos USB-C de carga rápida tenemos el display por ejemplo de la climatización tenemos muchos detalles por ejemplo lo que es el audio incluso aquí tenemos datos de viaje, acceso directo para los modos de manejo temperatura del aceite, todo ese tipo de cosas y algunas aplicaciones si conectas el auto con sistema wifi la verdad que muy completo, muy fácil de ocupar, muy buena resolución muy rápido, muy intuitivo, la verdad que uno de los buenos sistemas multimedia pero con un gran problema que es que no tiene ni una perilla física y te obliga a manejar todo de manera táctil o desde el volante una perillita no costaba nada y ya hemos visto lo que han pasado a otras marcas que no han llevado perillas que al final pierden puntos por eso este climatizador que es Bisona ya lo hemos visto en muchos otros autos así que la verdad tenemos un auto que está mejor terminado que los Volkswagen que hemos visto es un auto muy cómodo, muy típico Volkswagen, todas estas formas rectas está muy bien armado, muy bien equipado y eso que hablamos solamente de tecnología pero hay muchos otros elementos de confort, este auto tiene constructos adaptativos frenado autónomo, cámara de retroceso, los espejos se pliegan solos en esta versión asientos eléctricos en esta versión con cuero, en el otro son manuales este enorme techo panorámico hay muchos elementos que vienen de serie aquí, yo estoy puntualizando algunos que pueden marcar la diferencia entre esta versión y la menos equipada pero en general el paquete es muy muy completo y eso se agradece bastante las plazas traseras la verdad que son súper amplias y este es un punto fuerte que tiene el Taos Volkswagen ha declarado que gracias a que esta arquitectura requiere menos aceros que tiene aceros de mucha más resistencia, se puede maximizar el espacio porque necesita menos chapa entonces eso también ayuda a que los márgenes, el ancho, todos esos milímetros extra se sientan aquí y se aprovechen muy bien en el habitáculo entonces aquí la verdad que casi a mi sancha del asiento está donde yo usualmente lo dejo y hay espacio de sobra por si alguien más alto quiere conducir y tengo espacio para poner los pies, piernas, claro a lo mejor los asientos se ven aputacados adelante acá atrás se ven un poquito más simples pero también ayuda al confort y los asientos de atrás aquí en general también son súper cómodos sobre todo los laterales que también tratan de imitar un poco la forma de los asientos de adelante un poco más aputacados así que eso me permite ir súper bien tanto aquí de confort, de cojín, de ancho en general en este caso tenemos techo panorámico, aquí hay unas luces laterales que también están bastante bien son tecnología LED y se ven súper bonitas así que ningún problema el asiento del medio obviamente es más alto y es un respaldo más duro, el cojín no es tan molesto y claro obviamente aquí se compromete un poco el espacio si vamos tres personas bueno, si son muy grandes a lo mejor como yo van a tener que ir un poco más apretados así que ahí hay un problema, tratar de que si van tres atrás que no sean muy grandes para que no se estén tomando los hombros tenemos aquí este túnel que también molesta un pepe pero el bagel ahí se tiene un pequeño calado entonces podemos poner los pies aquí al costado y no molestamos también al lado así que eso también está súper bien aquí en el medio tenemos una consola con un tercer puerto USB-C súper bueno y dos salidas de aire que también es algo que siempre se aprecia mucho en todos los SUV también tenemos anclaje Isofix, tenemos apoyacabezas individuales tenemos cinturón de tres puntas y tenemos este apoyabrazo aquí que es lo que hace que el respaldo del medio sea duro con una particularidad muy interesante porque aquí tenemos una puerta que es la que ya mostraba cuando estábamos en el maletero para poder pasar objetos largos así que ahora aquí pueden ver su aplicación completa así que no hay problema y de hecho algo bien llamativo que aquí tenemos Isofix en este asiento y tenemos Isofix en este otro asiento pero aquí hay un top-tether que es un tercer anclaje que a lo mejor no es de tipo Isofix pero que también te permite fijar otro asiento entonces en el peor de los casos podrías llevar hasta tres sillas que también es algo súper conveniente en especial si andas buscando un SUV más bien de corte familiar lo que no me gustó mucho tiene que ver aquí con la calidad porque tenemos puertas adelante con acabados brillantes con aquí con tela pero aquí atrás todo volvió a ser un panel plástico súper pobre entonces uno dice ¿por qué están recortando costos? esto de verdad que hace que el auto se vea mucho más básico comparado con lo que hay adelante o sea la idea no es transar la calidad de los ocupantes que vayan atrás todos merecemos un poquito de lujo al menos el modelo Comfort que viene con algunos acabados como en bicolor al menos aquí en las puertas de atrás se ve un poquito más distinto pero sigue siendo igual de plástico así que yo creo que ese sería como el punto en contra más grande lo demás también tiene buena luminosidad, buenas ventanas para poder ver que también permite que los más chicos no se pareen mucho bueno aquí entra luz por todos lados gracias al techo panorámico así que en general buen espacio aquí en el Taos ahora nos vamos a manejar o sea el auto ya lo manejé de ida, de vuelta es nuestro segundo día de manejo pero ahí les voy contando un poco cómo se porta este 1.4 cómo anda de consumo la caja y su comportamiento dinámico en la ruta a bordo de la Volkswagen Taos vamos a contar un poquito de termotriz tenemos un motor que ya es una sandía calada dentro de Volkswagen el 1.4 TSI tiene 150 caballos, 250 Nm de torque y se asocia a una caja automática de 6 velocidades que también conocemos bastante tiene un modo Sport y además tiene levas al volante que nos permiten pasar los cambios cuando lo necesitemos de empuje la verdad que es un motor muy suficiente son 150 caballos que están súper súper bien aprovechados de hecho es muy fácil encontrar toda la disponibilidad de potencia especial cuando ponemos el modo Sport hacer maniobras de adelantamiento en general todo eso es súper sencillo no es un motor explosivo o a lo mejor puede tener un dejo más reactivo cuando uno va en marcha más baja pero en carretera no hay problema es un motor súper seguro para adelantar además que cualquier cosa esta caja es súper obediente así que quizás no es la más rápida de todas pero mucho más rápida con este motor turbo y algo que se agradece mucho es que es una caja muy inteligente o sea si de repente ve que esta es una marcha muy alta no se demora nada en automáticamente bajar una marcha para que tenga más fuerza y de reubicarse donde se le puede sacar más partido el motor así que en ese sentido muy muy bien 120 km por hora vamos súper desaturados no más de 2200 revoluciones por minuto el consumo también es bastante medido para la potencia que tiene son 150 caballos sabemos que en carretera está dando cerca de 17 a minuto dando un poco menos pero hay que considerar que estos autos están también un poquito nuevos que también hemos tenido subidas y bajadas y todos los autos nuevos son súper reactivos entonces que es lo que ocurre que si tú pisas un milímetro el pedal consume un poco más y si lo quitas como que mejora mucho el consumo así que si quieres lograr los 17 y un poquito más yo recomiendo ir jugando harto con el pedal pero no es difícil de hacerlo con este auto en cuanto a maniobrabilidad ahí tengo dos alcances ahora vamos manejando el modelo Highline pero ya maneje el modelo Comfortline el modelo Comfortline yo lo encontré un poquito más liviano se siente mucho más reactivo más nervioso quizás que otros modelos de Volkswagen lo cual es bueno como en la sensación de aceleración pero que a algunas personas a lo mejor les puede incomodar un poco por el hecho de que el auto es como muy reactivo y que es muy necesario ir con las manos bien puestas en el volante para hacer todas las maniobras de rigor pero en el modelo Highline hay modos de manejo hay un modo Eco, un modo normal, un modo deportivo y un modo configurable entonces tú puedes por ejemplo calibrar si quieres que la dirección sea un poquito más pesada o la gestión de la caja, etc. y ahí se le puede añadir un poquito más de peso para que la conducción sea un poquito más controlada pero eso sería un poco como mi alcance una sensación de un auto súper firme súper cómodo a mí lo que más me gustó es el chasis en general está súper bien lograda la suspensión porque es un auto que tiene mucho del como el tacto Volkswagen europeo que se transmite por toda la gama pero además con un poquito más de recorrido entonces el confort que hay está súper bien logrado yo diría que uno de los puntos así probablemente uno de los mejores puntos de compra que tiene el Taos es precisamente el trabajo de la suspensión atrás tiene Multilink con una subestructura con un subchasis lo mismo adelante así que en ese sentido súper súper bien ahora si están buscando un auto que sea aún más económico bueno ahí está la diferencia por ejemplo con uno de sus rivales que es el Toyota Corolla Cross porque ahí tienes un motor híbrido entonces claro aquí en este auto tienes el Performance en el otro modelo tienes todo lo que es la economía con consumos que obviamente están fuera del segmento porque son realmente altos hace como 20, 30 kilómetros por litro con un motor híbrido es realmente fantástico así que ahí tienes dos opciones un poco para elegir el tema de la asistencia de seguridad súper bien en este auto en la versión Highline tenemos además el monitor de punto ciego que las otras versiones no lo tienen pero todos vienen con control crucero adaptativo puedes regular la distancia el frenado autónomo con alerta así que todo eso funciona bien se puede seleccionar aquí así que no hay mayor problema con aquello y lo otro que también hay algunas herramientas bien interesantes aquí dentro del sistema multimedia para apagar el start stop aquí al costado o incluso tener monitoreo de algunas funciones extras por ejemplo nosotros nos vamos aquí a esta sección que dice off-road por ejemplo podemos tener la altitud la temperatura del aceite el ángulo de ruedas que son cosas muy interesantes que no todos los autos tienen así que bien Volkswagen Taos 2022 se ofrece en tres versiones Comfortline Comfortline Sky que es la mitad que viene con techo panorámico algunos detalles extra y la versión Highline con precios que van entre los 19 casi 20 millones de pesos hasta los 22 millones de pesos había una versión extra que es la versión Hero que era la versión de lanzamiento que esa ya se empina a los 24 llegaron muy poquitas así que no hay para qué considerarla qué cosas me gustaron de este Volkswagen las cosas que más me gustaron son las más típicas que podemos encontrar en todos los Volkswagen primero a pesar de que es un auto que muchos van a decir ah pero es construido en Argentina está súper bien construido y lo que hablamos ayer con algunos de los colegas está mucho más cercano a un Tiguan que a un T-Cross y eso no sólo en calidad de construcción sino que también en andar tiene un manejo súper bien aislado es un súper buen chasis tiene como ya mencionaba tiene dos estructuras abajo suspensión multilink a lo mejor es un poquito liviano de repente tener ojo con eso a mí no me gustó mucho en ese sentido a lo mejor los usuarios de Volkswagen que están acostumbrados a autos que son un poquito más pesaditos pueden recriminar un poco eso tiene un súper buen motor un motor que ya es archi requete contra probado en Volkswagen 1.4 turbo con caja de 6 velocidades que se llevan muy bien nunca nos faltó potencia ni siquiera en caminos de tierra y todo eso la verdad que estuvo muy bien y lo otro que el paquete tecnológico está súper bueno ya todos los autos están caros hay que partir de eso 19 millones de pesos siguen siendo un valor alto así de golpe de vista pero este auto para ser modelo de entrada está bastante bien de hecho contempla incluso asistencias de manejo frenado autónomo con recurso adaptativo el sistema multimedia que tiene que está hecho de manera local está hecho no local aquí en Chile pero de Brasil para la región en algunos casos incluso es mejor que el que hemos probado de afuera de Europa está mucho mejor actualizado tiene conectividad inalámbrica la verdad que tiene un montón de funciones que lo hacen súper bien incluso este también viene con cuadro de instrumentos digital las luces LED obviamente y el último detalle que también es bastante positivo es el espacio es un auto súper espacioso y ahí se nota un poquito la diferencia extra con respecto al Corolla Cross y lo último bueno que ya lo mencioné por ahí entre medio que es el precio pero bueno es algo que hemos venido discutiendo en todos los otros videos la verdad que no hay nada que hacer los autos están caros de golpe de vista 19 millones siguen siendo caros el modelo tope de línea está todavía a los 22 millones de pesos pero bueno así está el mercado así están las cosas pero al menos por 19 millones de pesos si andas buscando un auto de una marca que ya está consolidada que ya lleva tiempo en experiencia te llevas un súper buen modelo y que en lo personal a mí me gustó harto me sorprendió bastante y bueno eso sería nuestra experiencia con el Volkswagen Tau si te gustó este video comparte dale like suscríbete porque en Autocosmo vas a encontrar toda la información que necesitas para que tu decisión de compra sea un poquito más informada y como siempre dejarte muy invitado a que nos visites ahí en Autocosmo.cl suscríbete a nuestras redes sociales a nuestros canales de YouTube en Instagram porque ahí estamos siempre publicando todo lo último al acontecer noticiosa automotriz nacional e internacional nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!